Claro que si, para toda la racita Ahí de las orillas del Arroyo de Salahoga Allí en el municipio de Burgos Toda la rancherada ahí desde San Juan hasta el Ciprés Ahí está el Huizache, el Retamas El Naranjo Toda la racita ahí, especialmente ahí para todo en el Borrego Que le gusta mucho esta redoba Y Papoyelo que fue el que pidió que subiera la redobita esta A ver si alguien ve al Borrego por ahí Pues le enseñan el video a ver si se le ha hecho de perder una bailada Vamos a ver como sale el Ciprés ¡Gracias! 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 Quedó un pato, mi Borrego